No, 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 yo no puedo, definitivamente no puedo, dejémoslo así, a lo mejor me voy Me encanta este juego, del gato y del gato, ya vas a ver No sé por qué corres, si tú me lo pediste Sí, pero es que tú eres como, como burro y agüero, eres demasiado Ay, parece que ya me perdí, ay, Diosito, me voy a salir rápido de aquí antes que se regrese ¿Qué dijiste? ¿Me perdiste? Siempre es lo mismo contigo, me dio tozo y ya se me sale Pero mi amor, ¿tú crees que para mí también es frustrante estar tan cerca y tan lejos a la vez? ¿Qué es frustrante? ¡Frustrante para mí! Que medio empiezo a c*** los motores y tú ya ¿Qué asustaste? Pero mi amor, dame otra oportunidad, ¿sí? ¿Qué otra oportunidad? Contigo solamente es la pérdida de tiempo Ya que yo recién empiezo a c*** los motores y tú ya Ya fue todo, mejor me voy a dar un baño a ver si se me quita la c***tura que tengo Pero mi amor, mi amor, mi amor No me termines de dar un daño, tira, por favor, retírate, no te quiero ver Todo por tenerlo así, como una ramita Ay, amigos, siempre es lo mismo contigo Gabriela, pero por favor, intentémoslo de otra manera Yo creo que ahí sí va a solucionarse todo, ¿sí? Dame otra oportunidad De otra manera, no existe solución, entiéndelo No hay de otra Gabriela, por favor, no te vayas, intentémoslo, por favor, sí Ya, déjame tranquila, que hoy suficiente coraje me has hecho pasar No, mi amor, por favor, Gabriela No puede ser No tengo que perder a mi esposa, tengo que solucionar esto Elías no es completo O sea A ver, ¿de qué manera te explico para qué? ¿Me entiendes? Ya, 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 ya más o menos te estoy cachando Y ya me estás diciendo que, o sea, dime, así nomás, así Imagínate que medio toso y ya Se salió ¡Es lida! Ay, sí Ay, primita, tú estás entonces en un mal lugar Tú tienes que buscarte a otra persona más, o sea ¿Y por qué no lo despachas? ¿Qué? ¿Lo amas también? No Oh, sí Bueno, no sé Bueno, el punto no es ese Lo que yo quiero realmente es que tú me presentes a alguien Tú sabes que yo salgo muy poco y no conozco a casi nadie aquí Entonces, me imagino que vas a tener algún amigo O alguien que por lo menos me vuelva a hacer sentir mujer Porque hace mucho tiempo que ya Hasta me olvidé de lo que es ser Bueno, 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 bueno Te cuento que yo tengo un pana Pero a mi pana le dicen el... ¿El bebé? Sí Ay, no, primito ¿De guatemala o guatepeor? No, 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 no Antes al contrario, o sea El man le dicen porque O sea, la tiene como un... ¿De verdad? Por eso, o sea, eso ya tengo Necesito algo mucho más A ver, creo que no me estás entendiendo O sea, la tiene como un... O sea, 30 centímetros de largor y dos kilos que le pesa Así me han contado varias amigas acá con él No te lo puedo... Eso sí que me interesa Pero, pero... Tú me puedes ayudar a contactarme con él O sea, sí, claro, pero... Uy, pero no traje mi teléfono Préstame el tuyo, préstame el tuyo Sí, claro Ya, ya, espérame Déjame entregar un ratito a mi perfil Que ahí puede ser que tenga el número de teléfono a él Porque no, no, no me lo sé Mira, aquí lo encontré Es el, primita Se llama... ¿Se llama o le dicen así? Le dicen así Guau Se lo ve solo por encimita Que es hasta más de lo que me cuentas Necesito contactarlo Ayúdame a contactarlo Por favor Ya, pero déjame ver si el número de teléfono está ahí Pero eso sí Te voy advirtiendo algo muy importante ¿Qué pasa? Él cobra 500 dólares ¿500 dólares? Está bien, no importa Llámalo Que creo que mi marido tenía ahí dinero Yo veré cómo lo consigo Pero llámalo Dile que venga Ya Con el mismo Pero ¿segura tienes el dinero? Mira, que aquí está el número ya Sí, 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 sí Yo veo de dónde saco el dinero Pero hazlo ya Bueno Mira Se me suena el dinero Hola 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 Marco Mi panita ¿Todo bien? Oye Fue algo raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú saliste y el carro salió de polarizados? No, pene Que así es Pues no, que no ves Trenar a levantar Oye ¿Qué te sientes? Mi prima Hola Mucho gusto Hola, mucho gusto Mire Le voy a pedir una cosita Nada más Dígame Quiero que me la trate bien Y la deje como motor recién reparada Así Calibradita Calibradita Así que Yo creo que estoy malterso Ocuparse aquí Yo a lo mejor me retiro Yo creo que sí Usted es Bueno Face to face Yaño Cuídate Y más bien Suerte también Y suerte también para usted Porque La suerte la que eres Dios, niñito Bueno Yo creo que Menos palabras Más acción Vamos Me parece Vamos 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 Rápido Estoy ansiosa Hace mucho, mucho tiempo Que nadie me ha hecho llegar Hasta las nubes Las nubes nomás Yo Las llevé hasta el espacio Así que Vamos De una Ya no perdamos más el tiempo ¿Cómo me pongo? Esperate No, ¿cómo te pones? Primero Cash Si no No hay negocio Déjame decirte Que yo soy una mujer detallada ¿Quieres ver? Aquí está tu dinero Ahí sí Entonces Póngase para allá Primero Me gustaría verlo ¿Quieres verlo? Por supuesto ¿Y dónde? ¿Dónde estaba todo eso? Eso es un secreto ¿Y puedo tocarlo? Si me gustas Y está Así de grueso Así como lo estás viendo Oiga, pero Yo no creo que todo eso Quepa en En mí Pues Teníamos que irlo viendo Wow Vamos De una vez ¿Cómo ¿Cómo tengo que ponerme? Póngase para allá Así le gusta Como gatita con pereza Esa gatita De quitar toda la pereza Así que Prepárate Eso espero Que hagas muy bien Tu trabajo Ay no, 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 no Espera, espera, espera ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Ah? Si ni siquiera has empezado Así no puedo Déjame Mira Yo vine preparada Ponte esto ¿Y esto para qué? Porque Es que sin esto No voy a poder En serio Lo mío Trabaja solo Como máquina de entorno ¿Cómo es eso? Salga el camino solo Ay no Pero es que Mira, date cuenta Yo nunca había tenido Algo tan grande Porfa Hazlo por esta vez No, así que Colóquese ahí Que vamos a ir despacito Mira Yo te estoy pagando Muy bien dinero Y si quieres Te puedo aumentar Pero ponle Contesta, por favor Pero verás que Si uso esto Te va a costar un poquito más Por supuesto No me importa Yo te pago lo que sea Pero ponte esto Por favor Vamos Ahora sí No quiero un no Por respuesta Está bien Ahora sí Empiece A hacer lo que mejor Sabe hacer Ay Ay No, no, no ¿Pero qué pasó? La pena que Voy a cambiar de broca De tres cuartos A tirar a fondo Porque la verdad que Este me está haciendo Trabajo Y ¿sabe qué? Le va a costar un poquito Más caro Así que Vamos a ver No, 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 no Yo no puedo Definitivamente no puedo Dejémoslo así Yo mejor me voy Me encanta este juego Del gato y del ratón Ya vas a ver No sé por qué corres Si tú me lo pediste Sí Sí, pero es que tú Eres como Como burro y agüero Eres demasiado Burro y agüero Ahí te voy a ver Parece que ya me perdí Ay, Diosito Me voy a salir rápido de aquí Antes que se regrese ¿Qué dijiste? ¿Me perdiste? Ya no, por favor No A lo que venimos He gastado gasolina Y tiempo Y eso no Se puede quedar así Mira Haga más algo Yo te pago Y me dejas ir, por favor No A lo que venimos Ya no quiero Ya no quiero Ay Ay Tom Ay, por favor Ayúdame No puedo ni caminar ¿Ves? Que te ayude Después de todo lo que yo corrí No Ahí nos vemos Por favor Pero es que le diré a Alejandro Mira, ya en consideración Porque eres prima de un amigo Toma Ayúdate ahí Uy 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 Esto me pasa Por andar renegando De lo que tiene mi marido Uy Por lo menos Él no me deja así No puedo ya Eso me pasa por Uy Si me hubiera conformado Nomás con mi marido Mi amor Uy Pero ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Ay mi amor Es que te cuento que Yo iba camino Hacer lo que te dije Y me atacaron Y si me llevaron el dinero Y yo por salir corriendo No sé qué me pasó Pero me duele muy Mi amor Venga para llevarlo al hospital De una vez No, no, no Mi amor Eso no es necesario No mi amor Te veo muy mal No puedes ni caminar Mi amor Con que descanse ya mañana Yo estoy más que segura Que estoy como a nuevo No, no mi amor Pero mi amor Así se puede hacerte sobar o algo No mi amor Mire, mire Mire, hagamos algo Si yo mañana no estoy mejor Ahí vemos lo del médico ¿Ya? Yo creo que solamente descansando Ya estoy bien Ayúdame nomás a llegar a la casa Ya mi amor Pero estás Mi amor Está muy mal Por favor Déjame llevarte Te insisto Mi amor Le dije que no Que solamente con que descanse Ya me pasa Yo no fui una resbalada Mi amor